¿Por qué tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama? Qué rica te tienes que sentir, de novitas sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acabe el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes los de a para el veo Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti Por casi, freaky, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking, después de la TV Editing, I'm sorry, sí Freaky, tú me puse a verte así Erático, se puso el encuentro entre tú y yo Olvidarse el correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos, horny, ¿qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir De novitas sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes, se lo dejas para luego Y esta miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que no te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca hacer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces No me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojitas sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes, se lo dejas para luego This is the remix Ya no me voy I like musica pa' moverte, bebé Y a la salsa Dime loco ya Tiene el recuerdo That's it, man I didn't say Tiene el recuerdo Gracias por ver el video.